Vamos a bailar, vamos a motivarnos, banda, un tema nuevo, disco estreno, corregido y aumentado Este es un tema que queremos dedicar a la banda que vino Chaco Torreo Achar desmadre, acharse su huepa, papá Sabroso, sabroso Escúchala, báilala y gózala Es la reña alucinada, poderosa Suelte la papá Pero en ese martín Rota delante, rota atrás Sonido famoso, ya va a tocar La vida poderosa, ya va a tocar Huepa, huepa Huepa Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Y para que la banda se combate Echándonos al estilo Mientras que ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Que bailen los chiquitos y chicos Liberación Luego se ve equis Todos los chabocos Dice robot La pelucha, la gozo La banda, repito, tu juicio Echándonos los doce Dime como seis 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 Llegaron los indestructibles del cuerpo La famosa Carmelita Mila hermosa Tadillo, Giovanni, Bruce y Meche Para todos los chiquitos bonitos Para Mickey, Mickey y las voces Llegaron un boteco Con el famoso Sabón Esa chali Aquí se llama Los antigos MDK Mio pa' delante De nunca pa' atrás Son mis dos Famosos Llamando Familia primerosa Llamando Y cantando Uepa 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 Uuuu San, 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 san Chau, san, san Chau, san, san Chau, san, san Chau, san Chau Y preparando su peta López enamorado, se le respeta Quien te va a hacer vestir las galletas Viene para aquí, para el tiro Viene para aquí, para el tiro Lores, las pequeñas Ese vestido es enamorado Miren cachito, perro Sabaso Sabaso Ya eres mi papá Yo quiero que se mostren la banda Y saben Y saben quién llegó Porque digan lo que digan Hablen lo que hablen Publiquen lo que publiquen Ladren Ladren perros Porque llegó Y toda su familia poderosa Y toda su familia poderosa Con el trito Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a gritar Huepa 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 Salud No To Que no hay negra familia Que no hay negra familia Mexicana, las siete y sesenta Las hijos de mayo con famosos Se meten a ese niño y a ese juicio Ese tricelante, el chino toro Y el papá son tibetas Esa tibetas, el diablo y el barrio El sacapuco gotis El chumato sobra contigo Sabón Policía, policía, no te llamas a ladrón Lleva todo el día de mi corazón Con el tapuco, de parte de su amor El amor de su vida Sabrás Sabroso Esa es la cachita para Torito Que va, que va, que va, que Torito Todos los que locos Todas mi patota Es que vencí loco Papá, papá Son sal Esa es la noche que me ven La vieja rompe la bolsa Rojas Cumbre Escucha Échales malo con la banda Júntate con los hombres Lejos, lejos, lejos allá Con las cachillezas Te quiero matar Vamos a ver Ya se la sabe la banda El que no baila se sale Tú puedes no bailar Porque bailas así Me dio algo Venga así Venga así Venga así Pero que se mantiene la banda Con el grito El grito de guerra Y yo para adelante Algo Sonido como son Llamando Baila poderosa Y yo para adelante Baila poderosa Y yo para adelante Es el de Arbitas Son las de Arbitas ¿Verdad? Sabes De los bichos Los poderosos Esta noche Para el ninja Mola Esta noche Para el pib Y para el huesos Energitas ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? El güey El güey El chandito De la banda Contigo Con tu Con tu Con tu Échale sabor activo Se lo desea ¿Quién me va a ir? Caminando, caminando Una reza Me gusta el chavito Pero es ¿Quién me va a ir? ¿Quién me fue enamorado? El Rodrigo Toshan ¿Quién me va a ir? Sabres Salas unita Cometaxtla Llevaré Hueso Tengo intensidad Y el famoso Un Contigo De la gracia Sabres Sabres Venga Sigo Como el amor De Lucifer Primero Y el famoso Lucho Sigo Mamás Sabres 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 Debate Controlando Locos Enamorados Y los Flores Anteo que ya Fumí El Venti En Paques Poder ¿Quién? 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 Cucu Cucumbia ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! ¡Venga!